¿Urge generar políticas públicas que permitan aprovechar el potencial empresarial que se tiene en Michoacán? Así lo dijo Chon Orihuela Bárcenas, candidato a senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior durante el foro que se realizó en la Cámara Nacional de Comercio en Uruapan, a donde también asistió Socorro Quintana León, candidata a diputada federal por el Distrito Noveno Electoral, misma que resaltó la importancia de trabajar de la mano con el sector empresarial para tener un mejor desarrollo económico. En su oportunidad, Orihuela Bárcenas mencionó que en caso de ser ganador en las próximas elecciones, buscará apoyos para la actividad empresarial de los michoacanos, así como fortalecer la economía, la infraestructura y el capital. A su vez, Quintana León se comprometió a dar resultados, trabajar de manera responsable y honesta, asimismo pidió a los empresarios su voto para poder llegar a ser diputada y trabajar para toda la ciudadanía. Por último, los empresarios se manifestaron a favor de entregar buenos resultados y que en verdad se cumplan las promesas que se hacen en campaña. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.